Bueno, pues si os parece vamos a dar comienzo a las jornadas. Yo soy Carla Tarris Bautista, soy abogada de IGMA y voy a estar moderando la primera parte de este seminario web que se titula Los retos del sector asegurador frente a los riesgos climáticos, un análisis del caso español. Antes de comenzar me gustaría recordaros a todos que a lo largo del seminario podéis escribir vuestras preguntas en el apartado que pone preguntas y respuestas y a medida que vayamos avanzando pues daremos respuesta a ellas. También para los usuarios de Twitter me gustaría invitaros a compartir vuestras impresiones o comentarios con el hashtag aseguradoras y clima. Entonces, bueno, pues sin más dilación voy a dar la bienvenida a Ana Barreira para que dé comienzo a este seminario web. Ana es directora y cofundadora de IGMA y es experta en Derecho y Política Medioambiental con más de 28 años de experiencia en este campo. Es licenciada en Derecho por la UCM, tiene un máster en Derecho Ambiental por la Universidad de Londres y un máster en Estudios Jurídicos Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha dirigido muchísimos proyectos sobre Derecho y Política Ambiental dentro de IGMA. También ha sido consultora del Banco Mundial y de la Comisión de la Unión Europea. Consultora del Mecanismo de Cumplimiento del Banco Europeo de Inversiones y asesora jurídica de la Presidencia Española de la Unión Europea en 2002. Adelante, Ana. Pues muy bien, muchísimas gracias, Carlota, y bienvenidos a todos los que nos acompañan y por supuesto también una cálida bienvenida a las personas que nos van a acompañar posteriormente en la mesa redonda que vamos a tener tras la presentación del informe que hemos elaborado en el Instituto y que va a ser Cantano Vino, pero eso será después. Yo quisiera presentar brevemente el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Nosotros somos una entidad sin fines de lucro creada, este año vamos a cumplir 25 años, es decir, podemos decir prácticamente que somos pioneros en el campo del derecho y la política ambiental en España. El año de fundación fue en 1996 y se fundó para contribuir a la protección del medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible a través del derecho y la política ambiental. Y lo hacemos a través del desarrollo, del análisis y de la aplicación del derecho ambiental y de la política. Nos llamamos Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente porque además de trabajar en el ámbito internacional en algunas ocasiones, para nosotros la fuente de todas las obligaciones es el derecho internacional y de hecho en el tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con los riesgos climáticos en el sector asegurador, un claro ejemplo de ellos es el Acuerdo de París que deriva de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. A lo largo de nuestros 25 años de existencia hemos trabajado en áreas muy diferentes. Hemos abordado el tema de los recursos hídricos, la protección del medio marino, la biodiversidad, la gobernanza, por supuesto el marco institucional que es fundamental y en los últimos siete años estamos haciendo gran hincapié en la lucha contra el cambio climático y la transición energética. De hecho, de nuevo puedo decir que el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente fue pionero en España para impulsar como parte de la transición energética el cierre de las centrales térmicas de carbón. En el año 2015, cuando en España nadie hablaba de esta necesidad como primer paso a la transición energética, nosotros comenzamos a trabajar hablando con empresas, llevando casos ante tribunales, haciendo análisis de impactos en la salud de las emisiones de las centrales térmicas de carbón y muchísimas más cuestiones. Y lo que sí que podemos decir es que gracias a esa semilla que plantamos en el año 2015, hoy el cierre de las centrales térmicas de carbón es una realidad. Y vamos a ver también cómo esto ha influido en las políticas y está influyendo tanto en las políticas del sector asegurador y del sector financiero, porque el sector asegurador, además también en muchas aseguradoras, la mayor parte de ellas no solamente tienen esta línea de negocio, sino que también tienen una línea que es perteneciente más a lo que denominamos sector financiero. Por tanto, todas estas cuestiones son fundamentales y quiero hacer hincapié en que el derecho juega un papel fundamental. Y por eso la relevancia del trabajo que desarrollamos en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Había comentado también que hemos trabajado en temas de biodiversidad y hoy en día, por ejemplo, debido a la pandemia, la COVID-19, los trabajos de los científicos han puesto relevancia que también la pérdida de biodiversidad puede ser una de las causantes de la aparición de este virus y de otros muchos que puedan aparecer en el futuro y que nos van a afectar. Y toda la interrelación que hay entre la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de ecosistemas, con el aumento de la temperatura global del planeta. Con respecto al tema que nos concita hoy, quiero decir que nosotros hemos elaborado este informe sobre el sector asegurador y los riesgos climáticos porque llevamos ya dos años trabajando y haciendo análisis tanto del sector asegurador como de la banca española. Este año, en marzo de este año, presentamos un informe en el que analizamos las políticas ambientales y climáticas de los seis principales bancos de España. Es un trabajo que vamos a ir realizando todos los años y en los que vamos a ir analizando cómo van, de alguna manera, avanzando estas políticas. Y por eso también, en este informe, además de analizar de forma general el riesgo climático del sector asegurador, nos hemos centrado en el caso de MAFRE porque MAFRE es una de las principales compañías españolas en el sector asegurador y que también tiene una línea muy importante de negocio en el ámbito de los riesgos industriales. Y nos parecía necesario hacer este análisis de cómo son las políticas de MAFRE. Quería también indicar, antes de pasar la palabra ya, a Cantana Vino para presentarnos el informe que IDMA ha invitado a participar hoy en la mesa redonda a representantes de MAFRE, pero declinaron la invitación. Quiero esto que quede de antemano dicho porque cuando presentamos nuestros informes de la banca hicimos un informe sobre las políticas y otro que no he mencionado sobre sus estados de información no financiera en el que analizábamos la concordancia a los estados de información no financiera de estos seis bancos españoles con las normas en vigor que es tanto la Ley de Diversidad Financiera como la Directiva de Información No Financiera, invitamos a representantes de la banca que habían sido analizados y que nos acompañaron en la presentación de nuestro informe. Y yo creo que ya ha quedado todo bien expresado y explicado por qué hemos hecho este informe y creo que ahora mismo es el turno de Cantana para presentarnos el informe. Pero Carlota, si quieres presentarle mejor tú, gracias. Exacto, muchísimas gracias Ana. Bueno, pues como ya se ha comentado, a continuación vamos a escuchar a Cantana Vino. Él va a presentar un análisis elaborado por IDMA sobre los retos del sector asegurador frente al cambio climático y, como comentaba Ana antes, con un enfoque especial en el Grupo MAFRE. Cantana se incorporó a IDMA en febrero de 2019, es abogado especializado en Derecho Ambiental y desde su incorporación se ha centrado sobre todo en el rol de las instituciones financieras y las aseguradoras en relación con el medioambiente y el cambio climático. Adelante, Cantana. Gracias Carlota. Buenos días a todas y a todos. Gracias por asistir en el evento de IDMA. Como bien lo introdujo Ana, os voy a presentar el informe que hemos elaborado sobre MAFRE y sobre los retos del sector asegurador frente al cambio climático y con un especial enfoque en el Grupo MAFRE. Este informe estará disponible en nuestra página web, nada más finalizar este webinar. En la primera parte voy a recordar el tema del cambio climático y los riesgos que conlleva el cambio climático. En un segundo tiempo veremos que el sector asegurador, por sus características propias, está particularmente expuesto a estos riesgos climáticos. Quiero recordar los objetivos del Acuerdo de París que se firmó en 2015 durante la COP21 con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de dos grados y de proseguir los esfuerzos para limitar este aumento de la temperatura a un grado y medio. También en el Acuerdo de París, el artículo 2.1, apartado C, insiste en la necesidad de situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto envernadero. Entonces, ya en el Acuerdo de París se ha enfocado en el papel clave que puede jugar el sector financiero en la descarbonización de la economía. Y este papel clave lo tienen tanto el sector financiero público como el sector financiero privado, lo que incluye la banca, los inversores, pero también el sector asegurador. Pues el sector asegurador, por sus actividades de suscripción como por sus inversiones, puede apoyar actividades intensivas en carbono que son incompatibles con la consecución del Acuerdo de París. Pero también tiene un papel muy relevante a la hora de apoyar actividades económicas que permiten una descarbonización de la economía y, por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Sobre el calentamiento global, según el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial de los años 80, cada nueva década ha sido más cálida que la anterior, como lo podéis comprobar en este gráfico. El calentamiento global es un fenómeno sobre el que los científicos llevan casi 50 años alertando sobre este fenómeno. En consecuencia, en 1988, Naciones Unidas crearon el grupo intergobernamental de expertos sobre el cambio climático que agrupa a los mejores científicos científicos a nivel mundial con el objetivo de recopilar el estado de los conocimientos científicos sobre el calentamiento global. Y desde los años 90, en sus varios informes, este grupo de expertos, IPCC por su sigla en inglés, ha confirmado la vinculación entre las emisiones de gases de efectos invernaderos que proceden de las actividades humanas y el calentamiento global. En su último informe, que se publicó en 2018 y que tenía que ver con los impactos de un calentamiento global de un grado y medio, el IPCC alertó sobre los riesgos que conlleva el cambio climático. En este informe, el IPCC indica que un aumento de la temperatura mundial de un grado y medio implicará un aumento de la ocurrencia y de la intensidad de eventos extremos, como son episodios de calor, precipitaciones intensas, riesgos de sequías en algunas regiones, entre otros riesgos extremos. También otros grupos de científicos vinculan también el calentamiento del planeta con estos riesgos extremos. Es el caso del U.S. Global Change Research Program, que agrupa a los mejores científicos de Estados Unidos y que desde los años 90 ha publicado varias evaluaciones nacionales del clima, que se publican cada cuadro del año para ver los retos y los riesgos que supone el cambio climático en Estados Unidos. En el último informe que publicó este grupo de científicos en octubre de 2017, hicieron un análisis de la actividad de los huracones atlánticos. Y en base a este análisis, si bien concluyeron que no se podía afirmar que el cambio climático iba a suponer un aumento del número de huracanes atlánticos, sí que han concluido que con el calentamiento global del planeta habrá más huracanes de mayor intensidad y también que estos huracanes conllevarán una mayor cantidad de precipitaciones. Y entonces, esta mayor intensidad de estos huracanes puede suponer más daños para los ecosistemas y las zonas a las que impactan. Estos riesgos físicos de varios tipos de catástrofes naturales que existen afectan al sector asegurador directamente. Pues según Swiss Re, que es la mayor aseguradora a nivel mundial, entre 2017 y 2018, el sector asegurador sufrió pérdidas por un valor de 219 mil millones de dólares como consecuencias de catástrofes naturales. Y esta pérdida supone la mayor pérdida que nunca había sufrido el sector asegurador en un periodo de dos años. Por lo tanto, el sector asegurador está muy expuesto a los impactos que pueden tener estas catástrofes naturales y a un fenómeno como el cambio climático, que por sí mismo conlleva un riesgo de una mayor frecuencia y una mayor intensidad de estas catástrofes naturales. También para desarrollar una reflexión sobre el papel del sector asegurador y su resiliencia, recordar que el calentamiento global no va a afectar igualmente a todo el planeta. Hay zonas que van a sufrir antes que otra el calentamiento, un calentamiento de dos grados. Hay otras zonas que quedan más expuestas a unos riesgos de catástrofes naturales en concreto. Me gustaría aquí, por ejemplo, utilizar el ejemplo de Estados Unidos y precisamente de California, que en los últimos años se ha visto una mayor frecuencia y una mayor intensidad de los incendios que cada año hacen más daños en California. Y entonces, en California, para hacer frente a este riesgo cada vez más alto de incendios, el sector asegurador ha subido el precio de sus pólizas de seguros, porque para hacer frente a un riesgo que es cada vez más alto, el sector asegurador necesita incrementar sus provisiones técnicas para poder indemnizar sus asegurados cuando ocurre un riesgo. Y en el caso de los incendios, de momento, el sector asegurador, su respuesta ha sido de, como lo dije, de aumentar el precio de sus pólizas. Pero también, con el calentamiento global, si se aumenta más la frecuencia y la intensidad de estos incendios, podemos preguntarnos hasta qué punto está sostenible de subir el precio de las pólizas de seguros para asegurar un riesgo que cada vez va a ser más importante. Entonces, el sector asegurador juega un papel clave en estas zonas que van a estar particularmente expuestas a un tipo de catástrofes naturales. Y es importante pensar cómo el sector asegurador puede aumentar su resiliencia en estas zonas, porque cuando ocurre una catástrofe natural de este tipo, el sector asegurador juega un papel clave a la hora de reconstruir la economía y la sociedad. Eso por la parte que tiene que ver con los riesgos climáticos físicos. También otros riesgos que conlleva el cambio climático son los riesgos climáticos de transición. Como lo expliqué en la introducción, para limitar el aumento de la temperatura global y conseguir los objetivos del Acuerdo de París, es necesaria una descarbonización de la economía. Y a día de hoy hay muchas empresas y sectores, principalmente los que están basados en combustibles fósiles, que son muy intensivos en carbono y que emiten muchas emisiones de gases de efectos internaderos, que son incompatibles con esta descarbonización de la economía. Por lo tanto, van a tener dificultades a adaptarse a la descarbonización de la economía necesaria para conseguir los objetivos del Acuerdo de París. Y para conseguir esa descarbonización de la economía se van a adoptar instrumentos legales, se van a desarrollar nuevas tecnologías y es posible que varias empresas o varios sectores muy intensivos en carbono no puedan llegar a adaptarse a tiempo y, por lo tanto, eso supondrá una caída de su valor por no poder ser competitivo en un entorno que cambia. Es particularmente el caso de los sectores vinculados al carbón térmico, porque el IBCC en su último informe de 2018 indicaba que para limitar el calentamiento global a un grado y medio se necesitaba una reducción de la combustión del carbón del 80% en 2030 con respecto a 2010. Y a día de hoy quedan menos de nueve años para que empresas de este sector consigan una reducción de sus actividades para estar en línea con los Acuerdos de París. Entonces, los riesgos de transición son estos que van a afectar estas empresas que están ahora muy intensivas en carbono y que no van a llegar a adaptarse a la descarbonización de la economía. Entonces, el sector asegurador está, como lo hemos visto, expuesto a los riesgos climáticos físicos, pero está también expuesto a estos riesgos climáticos de transición, porque, como lo dijo Ana en la introducción, el sector asegurador tiene una parte de su actividad, que es la suscripción, pero también una parte de inversión. Y los activos que tiene el sector asegurador en estas compañías intensivas en carbono y expuestas a riesgos de transición, pues cuando vayan a perder su valor estas empresas, afectará también a los activos que tiene el sector asegurador en estos sectores. Entonces, desde 2017, se ha visto una tendencia en el sector asegurador que empezó con las aseguradoras europeas, pero que a día de hoy es una tendencia del sector asegurador a nivel mundial, que es de adoptar compromisos o políticas para excluir de sus actividades, tanto de suscripción como de inversión, proyectos o empresas basados en combustibles fósiles. Estos datos los recopila la plataforma Inshower Future, que es una plataforma de ONG a nivel internacional, de la que ITMA formamos parte, y que cada año publica en diciembre una clasificación de las principales aseguradoras y las aseguradoras a nivel mundial en cuanto a la ambición de sus políticas de exclusión de los combustibles fósiles. A día de hoy, la mayoría de las políticas adoptadas tienen que ver con el carbón térmico y las arenas bituminosas, pero hay muchas carencias en materia de otros combustibles fósiles, como el gas y el petróleo, por ejemplo. Aquí pueden ver la clasificación que se publicó en el último informe de Inshower Future, por sus compromisos en materia de suscripción. AXA se clasifica en la cabeza de este ranking, y en materia de desinversión, el primer puesto lo ocupa Scorre, que es una reaseguradora francesa. Como no voy a entrar en el detalle de las políticas, porque está todo detallado en el informe, pero como pueden ver con la puntuación sobre 10 que se ha atribuido a cada una de las aseguradoras, aseguradoras de esta clasificación, hasta AXA, por ejemplo, que tiene las mejores prácticas, no llega a la mitad de la puntuación máxima que podía conseguir. Y eso se explica porque desde el año pasado se toma en cuenta también los compromisos de las aseguradoras en materia de gas y petróleo, cuando inicialmente solamente se tomaban en cuenta los compromisos con respecto al carbón térmico, y porque justamente no hay compromisos en materia de gas y petróleo, hay una margen muy grande para que las aseguradoras mejoren sus políticas con respecto a los combustibles fósiles. También en esta clasificación pueden ver a MAFRE, que ocupa el decimoquinto puesto en materia de suscripción, y el decimocuarto puesto con respecto a sus compromisos en materia de inversión. Y MAFRE tiene un negocio muy importante en España, pero también en América Latina, donde lidera el mercado de seguros de no vida. Tiene también unas actividades de era aseguradora y una línea de negocio de grandes riesgos. Entonces, es muy importante que MAFRE se comprometa a no apoyar actividades económicas o empresas que suponen emisiones de gases de efectos invernadero, que resultan incompatibles con la consecución de los objetivos del Acuerdo de París. Para también actualizar esta clasificación que se publicó en 2020, cabe destacar que en esta clasificación MAFRE no había adoptado aún sus nuevos compromisos adicionales. De hecho, MAFRE publicó nuevos compromisos en febrero de este año, que obviamente no se habían tenido en cuenta en esta clasificación, y con sus nuevos compromisos adicionales, MAFRE tiene ya más ambición, aunque sea insuficiente, lo abordaré en breve. MAFRE también, como cualquier empresa del sector asegurador, está expuesto a los riesgos climáticos físicos que mencioné en la primera parte. Y estos riesgos los reconoce el propio MAFRE en su informe integrado 2020, reconoce la vinculación entre el cambio climático y el aumento de catástrofes naturales, y también los impactos financieros que estos eventos extremos pueden tener en el negocio de MAFRE. He puesto unos ejemplos de catástrofes naturales que afectaron a los resultados del grupo MAFRE en los últimos años, y si bien siempre ha habido catástrofes naturales con consecuencias financieras para las aseguradoras, con el cambio climático, si se aumenta la frecuencia y la intensidad de este tipo de catástrofe, supondrá también más pérdidas económicas para el sector asegurador. Por eso es importante que alinee sus actividades, tanto de suscripción como de inversión, con los objetivos del acuerdo de PARS. Con respecto ahora a los compromisos de MAFRE en materia de suscripción en relación con los combustibles fósiles, pues adoptó MAFRE su primer compromiso en 2019 como parte de su plan de sostenibilidad. Es aquí el primer compromiso, que era el de no asegurar la construcción de nuevas plantas de carbón o la explotación de nuevas minas de carbón, pero con la excepción para unos países con la dependencia energética al carbón térmico. A pesar de haber adoptado compromisos adicionales más ambiciosos en febrero de este año, MAFRE ha mantenido esta excepción a su compromiso de no asegurar nuevos proyectos de carbón. Y esta excepción vulnera la ambición del compromiso de MAFRE, puesto que para cumplir con los objetivos del acuerdo de PARS, no se puede desarrollar nuevos proyectos de carbón. Entonces, es muy importante que MAFRE elimine esta excepción. Sin embargo, a pesar de tener esta excepción, en los dos últimos años MAFRE ha informado públicamente que no había utilizado esta excepción para asegurar nuevos proyectos de plantas de carbón o de minas de carbón. Luego, como pueden ver, se han adaptado varios compromisos en febrero de este año. Por ejemplo, el de no asegurar nuevos proyectos offshore y onshore que se desarrollan en el Ártico para la extracción o el transporte de gas. Y varios compromisos, muy ambiciosos de nuevo, lo digo. Los compromisos adicionales de este año de MAFRE la clasificarían casi a nivel de las mejores prácticas del sector de momento. Pero sigue siendo insuficiente para cumplir con los objetivos del acuerdo de PARS. Por ejemplo, en materia de suscripción de empresa, MAFRE establece unos criterios y se ha comprometido a no asegurar a empresas que no cumplen con estos criterios. Y, por ejemplo, excluye las empresas con planes de expansión de energía a partir del carbón de más de 2 gigabasios. Este umbral es muy elevado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, AXA excluye las empresas con planes de expansión de energía a partir del carbón de más de 300 gigabasios, el umbral de MAFRE es demasiado alto y, de hecho, las aseguradoras no deberían ofrecer sus servicios de suscripción a empresas que tienen planes de expansión en el sector del carbón, puesto que esto resulta incompatible con la consecución de los objetivos del acuerdo de PARS. Y, además, MAFRE tiene un objetivo de descarbonización de su cartera aseguradora para 2030 para sus productos en Europa y 2040 para el resto del mundo. Y, entonces, es incompatible con su propio objetivo de descarbonización. Es decir, MAFRE no puede tener un objetivo de descarbonización de su cartera aseguradora y, en el mismo tiempo, ofrecer polizas y seguros para nuevos proyectos de carbón o para empresas con planes de expansión de su capacidad de carbón. En materia de inversión, hay menos información. Está todo detallado en el informe, por lo que no voy a entrar en el detalle. Pero, simplemente decir que, en caso de inversión, MAFRE no tiene un objetivo de descarbonización de sus activos vinculado con combustibles fósiles, lo que nos parece necesario para poder alinear sus actividades con los objetivos de recuerdo de parís. Y, simplemente, para terminar, como lo hemos visto, el sector asegurador está expuesto a los riesgos climáticos físicos y a los riesgos climáticos de transición. Entonces, es muy importante que el sector asegurador, MAFRE, era el caso que estudiamos en detalle en este informe, pero las recomendaciones que se hacen a MAFRE se hacen al sector asegurador en general. Y es, básicamente, de alinear sus actividades, tanto de suscripción como de inversión, con los objetivos del Acuerdo de París y la descarbonización de la economía. Por lo tanto, deben excluir de sus carteras los nuevos proyectos de combustibles fósiles o las empresas que tienen planes de expansión en sectores de carbón, gas y petróleo. Y no voy a expanderme más, que toda la información está detallada en el informe. Les recuerdo que el informe se publicará después de este webinar. Y dejo la palabra a Carlota. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Cantán. Bueno, os recuerdo a todos nuevamente que iremos recogiendo cualquier pregunta que haya en el apartado de preguntas y respuestas y las iremos contestando por escrito para poder así dar paso a la segunda parte de este seminario web que va a consistir en una mesa redonda para debatir con algunos expertos del sector sobre los retos de las aseguradoras frente a los riesgos climáticos. La moderación de la mesa correrá a cargo de Ana Barreira. Pero antes de darle la palabra, voy a presentar brevemente a las cuatro personas que nos acompañan hoy aquí y agradecerles nuevamente el estar hoy con nosotros. Vamos a contar con la participación de Francisco Espejo Gil, que es subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del Consorcio de Compensación de Seguros. Ocupa este cargo desde mayo de 2018. Sus funciones principales comprenden la coordinación entre el consorcio y los organismos de investigación que realizan estudios sobre los elementos objeto de las coberturas del consorcio. La aplicación de ese conocimiento, la planificación estratégica de la entidad y la representación internacional institucional. Es miembro del Grupo de Sostenibilidad de Insurance Europe, del Grupo de Expertos sobre Riesgos Catastróficos de la Autoridad Especial Europea de Seguros y Fondos de Pensiones y del Consejo Asesor de Alto Nivel de la OCDE sobre la gestión financiera de los riesgos de catástrofe. También representa el consorcio en el World Forum of Catastrophe Programs y en el Foro Internacional de PULS para el Reaseguro del Riesgo de Terrorismo. Gracias, Francisco, por acompañarnos hoy aquí. También contamos con la participación de Andrea González González. Ella es economista especializada en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en organizaciones internacionales como la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OMS o el Parlamento Europeo. Y es colaboradora habitual en centros de educación superior. En el presente forma parte del equipo de SpainSIF, que es el Foro Español de Inversión Sostenible, donde ocupa el puesto de subdirectora general. Gracias, Andrea, por acompañarnos. Contamos también en tercer lugar con Manuel Gutiérrez Mellado, que es responsable del negocio institucional para BlackRock en Iberia y miembro del equipo de inversiones alternativas de BlackRock. Antes de empezar a trabajar aquí en 2014, Manuel ejerció durante 10 años como gestor senior de inversiones en banquín de gestión de activos. Ahí gestionaba estrategias multiactivo y carteras de gestión discrecional. Gracias a ti también, Manuel, por acompañarnos. Y ya por último, por último, contamos con Iñaki Lerga, que es director de Responsabilidad Social Corporativa de AXA desde el año 2013, habiendo ocupado previamente el puesto de director del Departamento de Comunicación Externa de AXA España. Asimismo, actualmente dirige la Asociación de Voluntariado AXA de todo corazón y coordina las alianzas estratégicas de Fundación AXA y A3 Media, ponle freno y constantes y vitales. Gracias, Iñaki, por acompañarnos. Y bueno, después de estas presentaciones, paso ahora la palabra a Ana para comenzar así con la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias, Carlota. Bueno, pues después de la presentación del informe que hemos elaborado, creo que, y además vosotros que trabajáis en este sector y lo conocéis, queda muy claro en las vinculaciones del sector asegurador de los seguros y reaseguros y el papel que puede desempeñar en la aceleración de la transición hacia una economía resiliente y descarbonizada. Y prueba de ello es que se está ahora mismo trabajando en la creación para ser presentado durante la COP26, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente y su iniciativa en el sector financiero de la Alianza de Seguros para las emisiones netas. Además, también quiero recordar una de nuestras recomendaciones se basa en la necesidad de que el sector de los seguros y reaseguros también trabaje no solamente en el tema del carbón, sino de todo el sector de los combustibles fósiles. Por eso, la necesidad de adoptar políticas que tienen que ver con el gas y con el petróleo, porque quiero recordar que el mes pasado la Agencia Internacional de la Energía ha publicado el informe Net Zero by 2050, Emisiones Netas Cero en 2050, que ha señalado la necesidad de una transformación total de los sistemas energéticos que sustentan nuestras economías y, por tanto, el papel de este sector es fundamental. Pero me gustaría ya entrar en la materia y, desde luego, que en primer lugar, hoy que nos acompaña un representante del Consorcio de Compensación de Seguros, quiero recalcar que esta entidad es una entidad única en el mundo. En España contamos con esta entidad de carácter público que está al servicio del sector asegurador, quiero decir, tanto de las empresas como de los clientes, de los asegurados y de todos nosotros, porque posiblemente alguna vez nos hemos visto afectados por alguna inundación o algún familiar y sabemos el papel destacado que juega esta entidad y, sobre todo, en los casos de episodios extremos. Francisco, me gustaría hacerte la primera pregunta y es posible que algunos de las personas que nos acompañan no conozcan bien en profundidad o con detalle el rol que desempeñáis en el consorcio y, además, también me gustaría que, además, que lo explicaras porque es algo muy destacable a nivel internacional también, al mismo tiempo que lo involucraras con la materia que hoy nos ocupa, ¿no?, el riesgo climático. Por favor. Bueno, pues, muchas gracias, Ana y buenos días a todos los asistentes. Sí, en realidad, como has dicho, el consorcio de compensación de seguros a nivel internacional es una rara avis, digamos, en el sector asegurador. Hay otros países que tienen sistemas de aseguramiento de catástrofes con participación pública, pero probablemente con la transversalidad y con el alcance que tiene el consorcio en el sector español y que, además, aparte del aseguramiento de los riesgos catastróficos que, con respecto a los riesgos hidrometeorológicos que aquí no corresponden, pues, estaríamos hablando de vientos fuertes e inundaciones. Entre vientos fuertes e inundaciones estamos, supone, el 85-86% del total de las inundaciones que hace el consorcio por el concepto de riesgos extraordinarios. es decir, aquello que se puede ver que es susceptible de verse afectado por el cambio climático supone, pues, el 85% de los pagos que hace el consorcio en el grupo de riesgos extraordinarios que cubre otras cosas como riesgos geológicos, terrorismo, etc. Entonces, es obvio que este tema nos interesa y mucho. Pues, como decía, el consorcio es una figura que trabaja con todo el sector asegurador. Cuando alguien asegura un bien en España, la mayor parte de los bienes que no se ocurren, de hecho, acabaríamos mucho antes citando las exclusiones de lo que no está cubierto y de lo que sí está cubierto, pues, viviendas, industrias, infraestructuras, vehículos terrestres, cada vez que se asegura algo de esto en España es obligatorio extender la cobertura a los denominados riesgos extraordinarios, entre los que se incluían todos estos que comentaba antes. Entonces, hay países que tienen problemas para incentivar el seguro de catástrofes y en España lo tenemos resuelto por el mero hecho de que es obligatorio. Es decir, cuando alguien asegura un bien o asegura su vida o riesgo físico de sufrir accidentes o la pérdida de beneficios relacionada con una actividad económica que desempeñe, es obligatorio la extensión de la cobertura para cubrir estas cosas. Por tanto, el primer problema a nivel internacional nosotros lo tenemos resuelto por la legislación. Es obligatorio asegurarnos frente a inundaciones y frente a vientos fuertes, por ejemplo, en este caso. Y eso ya da una potencia al sistema porque facilita la mutualización de todos estos riesgos. Y otros problemas que ha mencionado Cantán, potenciales, como que cuando suba mucho la siniestralidad es posible que algunos riesgos no queden cubiertos porque las pólizas sean demasiado caras para poder ser cubiertas. Aquí ese efecto se diluye puesto que estamos operando sobre más de 60 millones de pólizas de seguros de bienes, si no limitamos a bienes, en España. El 97% de lo que paga el consorcio es por daños en bienes. Por tanto, prácticamente lo que comente nos vendiremos bienes que es lo más importante. Y además el consorcio tiene otro papel en otro seguro que también tiene mucho que decir acerca de los riesgos climáticos que es el seguro agrario combinado. El consorcio forma parte del cuadro de coaseguro de este riesgo, de estos riesgos agrarios y además es el reasegurador del sistema. Entonces, hay dos sistemas en España, los dos con participación de esta entidad pública que es el consorcio de compensación de seguros. Uno es el seguro de riesgos extraordinarios que cubre bienes, personas y pérdida de beneficios y otro que es el seguro agrario combinado y ambos son ejemplos de cooperación público-privada porque en ambos el sector privado es fundamental y hay una complementariedad perfecta con una clara delimitación de roles y un objetivo común que creemos que da mucha más resiliencia a los sistemas de seguro que facilitarían que la sociedad fuera más resiliente frente a retos como los que plantea por ejemplo el cambio climático. Sí, desde luego que estoy segura que a los habitantes de Nueva Orleans cuando sucedió el Katrina les hubiera gustado mucho que hubiera habido una entidad similar al consorcio de compensación de seguros allá en los Estados Unidos. Muy bien, pues muchísimas gracias Francisco. Como decía al inicio de mi intervención el marco normativo juega un papel muy destacado y yo a veces me gusta jugar con las canciones y ver porque el derecho se puede decir muchas cosas se puede decir the power of law y también a veces digo law changes everything el derecho lo cambia todo y por ejemplo ahora mismo recientemente el mes pasado ha habido una sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya en la que una empresa del sector de combustibles fósiles que es el grupo Royal Dutch Shell que es conocido mundialmente se le obliga a reducir sus emisiones un 45% para el año 2030 esto es algo que nunca ha sucedido porque al fin y al cabo se está poniendo sobre una empresa una obligación que está recogida en un acuerdo internacional y además que tiene que alcanzar también reducción en sus emisiones no solamente del Scope 1 Scope 2 sino también 3 el ámbito 1 las emisiones tanto directas como indirectas y al mismo tiempo ya contamos con legislación en el ámbito de la Unión Europea y de nuestro país como es la ley de diversidad financiera que obliga a reportar cómo las empresas reducen sus emisiones de gases efecto invernadero y cómo lo van implementándolo y además la nueva ley de cambio climático y transición energética tiene una disposición adicional en la que va a obligar a las empresas a tener planes de acción climática y con objetivos de reducción de emisiones esto desde luego que afecta al sector de los combustibles fósiles y no solamente al sector de los combustibles fósiles también a la edificación y esto a su vez tiene impactos en el sector asegurador no podemos ponerlo en duda entonces me gustaría saber cómo esto está afectando a este sector y además es necesario evaluarlo entonces esta pregunta es para Andrea Andrea tú nos podrías comentar cómo está evaluando el sector asegurador su resiliencia a los riesgos climáticos o cómo se está adaptando también a todos estos nuevos cambios normativos por favor sí gracias Ana por la pregunta y muchas gracias por la invitación y la presentación la verdad es que el estudio es fenomenal y es muy importante porque ahora mismo el sector seguros con toda la transición está afectado desde una triple pata por un lado por evidentemente el aumento de los riesgos físicos que afecta a las primas y a lo que tiene que ver con los riesgos asegurables del negocio asegurador per se y por otro lado desde la parte de inversión afecta a la inversión de sus reservas técnicas y al diseño y comercialización de activos financieros como las gestoras de activos de las propias aseguradoras de manera que es una triple vertiente y que además se está regulando en varias capas por el lado de gestión de activos por el lado de divulgación de información y luego en dos niveles a nivel europeo y luego la traslación al ordenamiento jurídico nacional sobre la parte de actividad en gestión de activos está el reglamento de divulgación SFDR que afecta al diseño y comercialización de productos de inversión por parte de las aseguradoras este entró en vigor el pasado 10 de marzo en una primera capa de alto nivel sobre divulgación y concreta la información que hay que divulgar sobre productos que o bien persiguen una inversión sostenible o bien persiguen contribuir a objetivos ambientales y sociales el mínimo es integrar los riesgos ambientales y sociales según este reglamento de manera que el mínimo ya es un estándar un poco superior a lo mejor al que hay en mercado y sobre la capa 2 que queda pendiente por implementar bueno hay un anexo en el que se incluyen unos indicadores que consideran como impacto adverso las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero digamos que son los principales indicadores de este anexo aunque ha estado sujeto a muchas consultas y ahora mismo lo que antes iban a ser indicadores obligatorios hay un nuevo borrador en el que ya no son tantos y veremos la versión final en los próximos meses mientras tanto va a haber un tiempo de supervisión blanda entre nivel 1 y nivel 2 de esta normativa en cuanto a la información que deben divulgar ya a nivel aseguradora por un lado está la parte de la taxonomía de actividades que se considera que tienen un impacto positivo en los objetivos ambientales de la Unión Europea esta taxonomía lo que hace es facultar a la Comisión Europea para que desarrolle actos delegados de complemento de los requisitos de divulgación ¿no? Empresas financieras y no financieras lo que exige a nivel aseguradora es que las empresas no financieras informen anualmente sobre CAPEX OPEX y otros gastos operativos de las actividades económicamente que se consideran ambientalmente sostenibles desde un punto de vista económico ¿no? Hay unas tablas con unos límites tanto cualitativos como cuantitativos y exige que se reporte en base a esas alineaciones ¿no? Por la parte de divulgación de información no financiera también muy recientemente se ha hecho una propuesta de desarrollo legislativo para incluso cambiarle de nombre y que ya no se llame información no financiera sino que se llame información de sostenibilidad este cambio de nombre es importante porque estamos dejando de negar la relevancia financiera de la información ambiental por ejemplo y aquí establece que las grandes empresas que ahora pasarán de 500 a 250 empleados incluidas aseguradoras informen sobre determinados KPIs que tienen que ver con el clima ¿no? Y exige que publiquen anualmente esos indicadores Las empresas pequeñas también lo van a tener que hacer de una manera más proporcional y con una cierta voluntariedad ¿no? Si no la carga se consideraría desproporcionada En este caso la comisión ha solicitado en este febrero de 2021 a IOPA que desarrolle ratios adecuados a la actividad de las aseguradoras para que las que están bajo esta directiva pues informen adecuadamente ¿no? sobre lo que tiene que ver con cambio climático y en ese sentido han propuesto dos ratios que están en ello uno es la proporción de activos de empresas de seguros o reaseguros en relación con los activos totales que están dirigidos a financiar actividades ambientalmente sostenibles las de impacto sostenible y otro es la proporción de las primas brutas emitidas ¿no? Y por último tal vez mencionar lo que pasa con Solvencia 2 el nuevo marco regulatorio para seguros y reaseguros que a nivel de inclusión de sostenibilidad están desde septiembre del 19 haciendo consultas emitiendo opiniones y papers de discusión sobre disculpar análisis de escenarios para cambio climático y metodologías de inclusión de nuevos productos financieros por ejemplo Ana estás silenciada si no me equivoco Sí no te equivocas estaba silenciada muchas gracias por tu respuesta muy completa con un panorama también muy muy actual de los cambios normativos que se están proponiendo porque esto no para hay constante movimiento normativo y es que es necesario adaptarse y de ahí esa necesidad porque las normas que tenemos en la actualidad no permiten o no facilitan esa descarbonización La siguiente pregunta es para Iñaki y Lerga y bueno desde luego que el grupo AXA como ha señalado Cantán y como está en el informe de Ensure Our Future está en cabeza adaptando nuevas políticas que realmente reflejan esa adopción de esas políticas unos van por delante pero al fin es reflejo de esos cambios normativos que señalábamos pero lo que me gustaría saber es cómo se está aplicando en el desarrollo del negocio asegurador de AXA esas nuevas políticas del grupo de AXA y si tienes algo que destacar al respecto Gracias por la pregunta y por la invitación a este webinar efectivamente como señalabas desde hace años 2017 aparecían ahí las primeras políticas de suscripción pero las políticas de inversión vienen de antes en 2019 después de los acuerdos de París lanzamos una nueva estrategia climática que reforzaba un poco los avances que ya estábamos haciendo algunas de las iniciativas se hablaban ahí y sobre todo el objetivo era el que el potencial de el calentamiento de nuestras inversiones esté en 1,5 grados y esto solo se puede conseguir con una o sea no solo una compañía es la que puede hacerlo a través de sus inversiones sino tiene que ser a través de una alianza un acuerdo unos compromisos globales de ahí también que estamos dentro de la alianza Net Zero que comentabas de gestión de activos y próximamente en noviembre de este año en la COP26 en Glasgow se pondrá en marcha ya la alianza de suscripción de seguros que es un paso más dentro de estos compromisos Net Zero que está habiendo también a nivel financiero con los bancos recientemente también han anunciado sus compromisos nosotros como te decía desde 2017 tenemos unas políticas de suscripción que prohíben determinados negocios algunos de los cuales se ha detallado en el informe yo tampoco soy un experto lógicamente en esta materia entonces tampoco voy a ahondar pero sí que también es importante ver dar un paso más no solo es restringir dónde asegurar o dónde invertir sino también el mundo asegurador es impulsar el negocio verde que es otro tema importante que tenemos otro reto que tenemos el sector asegurador de cómo facilitar a la creación de empresas de energía renovable el uso del vehículo eléctrico o sea todos los la movilidad el patín eléctrico o sea todos los los elementos que puedan ayudar también a una reducción de emisiones con ese nuevo aseguramiento entonces también es una oportunidad que tiene el sector asegurador de crear valor apostando también por este tipo de negocio verde de nuevo muchas gracias Iñaki muy interesante yo creo que bueno esto que acabas de comentar va a ser un poco un tema que quiero abordar en la segunda fase de esta mesa redonda pero ahora quiero dirigir la pregunta a Manuel que todavía no ha participado y bueno Manuel que trabaja en una empresa muy relevante en la que su CEO todos los años envía una carta que todo el mundo espera y que lee con mucho interés sobre todo en el sector financiero lo que me gustaría saber o preguntarte es qué impactos está teniendo todos estos cambios normativos que comenzaba al iniciar este bloque cómo impacta las decisiones que BlackRock adopta a la hora de invertir el dinero de sus clientes en la actividad de empresas que utilizan los combustibles fósiles y también me gustaría saber porque recientemente una empresa que es Legal and General Investment Management ha hecho un anuncio hace unos días en relación con sus estrategias de inversión en algunas compañías aseguradoras como por ejemplo IG que ha decidido dejar de invertir en esta aseguradora y me gustaría saber si esto es algo que podríamos ver en el futuro en empresas como la tuya que sea una tendencia Muy buenos días y muchas gracias Ana por habernos invitado a participar en esta mesa redonda gracias por la pregunta y sobre todo porque me ahorra parte del trabajo a la hora de comentar un poco quiénes somos y tú lo has expresado francamente bien es verdad que somos una gestora independiente es decir no pertenecemos a un banco no pertenecemos a una banca privada no pertenecemos a un grupo asegurador tampoco pasa nada ni es negativo pertenecer a uno de ellos pero en nuestro caso nuestro único negocio es el de la gestión de activos y por tanto representar o canalizar el ahorro las inversiones a largo plazo que han depositado en nosotros nuestros clientes con lo cual muchas veces se habla de que BlackRock tiene mucho dinero pero realmente ese dinero no es de BlackRock sino que es de nuestros clientes desde la crisis financiera global nuestro consejero delegado como bien decía se escribe todos los años una carta una carta que inicialmente era para los consejeros delegados de las empresas en las cuales estamos invertidos pero también de forma más reciente hemos querido escribir cartas a nuestros clientes para que entiendan bien qué estamos haciendo con su dinero además de invertirlo en acciones bonos y otra serie de activos que estamos haciendo desde un punto de vista de representar sus intereses evidentemente todo esto absolutamente alineado con lo que nuestros clientes nos piden con lo que nuestros clientes nos dicen es importante que en estas cartas durante los últimos años hemos hablado mucho sobre la creación de valor a largo plazo y sostenible las dos componentes creo que son importantes no solamente la parte de creación de valor sino que esa creación de valor sea a largo plazo y sostenible precisamente porque queremos que nuestros clientes confían en nosotros en esa inversión a largo plazo es verdad que la carta de 2021 es una carta que ha llamado mucho la atención por los compromisos que hemos adquirido desde un punto de vista de emisiones netas a cero y advirtiendo también claramente sobre que el riesgo climático es un riesgo de inversión y que por tanto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros analizamos las diferentes inversiones que llevamos a cabo lo que pasa es que en este entorno nos damos cuentas de que hay dos formas de ver las cosas puedes decidir que el vaso está medio lleno o puedes decidir que el vaso está medio vacío desde nuestro punto de vista esta transición hacia una economía de cero emisiones netas en un futuro más cercano que lejano presenta una oportunidad histórica de inversión sobre todo respaldado porque nosotros creemos que en 2020 ha habido una serie de compromisos muy importantes que van a hacer que recordemos 2020 como el año de la pandemia pero también como el año de estos compromisos hubo más de 127 gobiernos más de 1.100 empresas que representan más del 60% de las emisiones mundiales que se comprometieron en un horizonte más cercano o más lejano a emisiones netas cero creemos además que aquellas compañías que se presenten con una estrategia de largo plazo bien articulada y con un plan claro de abordar esta transición delante de sus diferentes stakeholders no solamente delante de nosotros como accionistas sino delante de sus clientes delante de sus empleados delante de sus proveedores van a tener una prima de sostenibilidad importante respecto a otras que no lo estén abordando y por tanto va a haber compañías que van a inspirar en materia de inversiones una mayor confianza que otras y por último y esto sí que lo estamos viendo de primera mano en BlackRock hay un cambio tectónico muy importante en la asignación de capitales los flujos hacia estrategias sostenibles clarísimamente se están acelerando los inversores por convicción por cambios regulatorios claramente es algo que están incorporando dentro de sus procesos de inversión y aunque para nosotros la sostenibilidad es nuestro estándar de inversión es cierto que ofrecemos diferentes productos para que sean nuestros clientes los que quieren elegir el objetivo específico que quieren conseguir con esas inversiones ha habido clientes que han preferido seguir con soluciones más tradicionales ha habido clientes que han querido utilizar productos lo que se denomina screen sacando solamente determinados sectores ha habido clientes que han querido utilizar productos con criterios claros de sostenibilidad o ha habido clientes que incluso han querido utilizar productos nuestros de impacto para canalizar sus inversiones todo esto es una evolución que ha pasado durante los últimos años es decir desde la crisis financiera global llevamos hablando de la sostenibilidad y de esa inversión a largo plazo simplemente nuestros compromisos nuestros discursos ha ido evolucionando a medida que hemos ido teniendo nueva regulación nuevas reuniones con clientes a medida que ha ido evolucionando todo lo que hemos visto durante los últimos años y nuestros compromisos que adquirimos en la carta que escribió nuestro consejero delegado en 2021 principalmente están centrados en tres esfuerzos el primero es respecto a la gestión de las inversiones incorporar sostenibilidad en todos nuestros procesos de inversión independientemente de la estrategia de la clase de activo de la gama de producto el cliente finalmente decide cuál es el producto cuál es el servicio nuestro que compra pero nosotros incorporamos sostenibilidad en todos ellos y la segunda vertiente por el lado de inversiones es a la hora de lanzar nuevos productos nuevos servicios de inversión que evidentemente tengan unos objetivos definidos y que por tanto otra vez más sea el cliente el que decida cómo quiere ser de avanzado cómo quiere ser de purista con las diferentes soluciones que en BlackRock ofrecemos el segundo punto está relacionado con la valoración y la transparencia publicamos la proporción de activos bajo gestión que están alineados con un modelo de cero emisiones netas de carbono a futuro y además anunciamos cómo vamos a ir evolucionando a la hora de incorporar esto en el resto de nuestras inversiones y luego hay un enfoque muy importante desde un punto de vista de datos y de tecnología hemos desarrollado una nueva herramienta o hemos evolucionado nuestra herramienta de análisis de riesgos y de inversiones que se llamaba Aladdin sacando un módulo específico que se llama Aladdin Climate muy enfocado en entender los riesgos derivados del cambio climático hemos sacado nuestra nueva nuestra metodología propia de ratings o de información sobre criterios de sostenibilidad de compañías de emisores y hemos llegado también a acuerdos con entidades externas a BlackRock que creemos que han hecho una fantástica labor y que por tanto aunando esfuerzos tenía todo el sentido como por ejemplo de Clarity o más recientemente de Baringa Partners en el cual pues anunciamos la semana pasada que habíamos llegado a un acuerdo estratégico con ellos para precisamente beneficiarnos de lo que ellos han desarrollado hasta ahora y el último punto sería nuestra voz y nuestro voto a través de nuestros directivos como puede ser esta carta que escribimos todos los años pero también a través de nuestro equipo de Investment Stewardship que es el que se encarga de hablar de coordinarse de entablar un diálogo más profundo con las compañías en las cuales estamos invertidos precisamente para entender mejor cuál es su plan su plan en materia de sostenibilidad su plan estratégico de largo plazo y cómo están alineados precisamente con como comentaba Kentan en su introducción a la hora de conseguir un objetivo de limitar el calentamiento global a un nivel inferior a los dos grados y por tanto intensificamos nuestro papel a la hora de votar a la hora de dialogar con las compañías en las cuales estamos invertidos Muy bien estupendo sí sí sabemos que tenéis un rol destacado en las juntas de accionistas y lo hemos visto recientemente en los sucesos en la junta de accionistas de Exxon que se celebró recientemente en los Estados Unidos Muy bien pues me gustaría pasar ahora al siguiente bloque de preguntas y me gustaría de nuevo volver a Francisco bueno Kentan nos estaba exponiendo como en la última década o en las últimas décadas la ocurrencia de los fenómenos meteorológicos extremos en el mundo ha ido teniendo un impacto económico en el sector asegurador me gustaría si puedes compartir la experiencia del consorcio sobre cómo le ha ido afectando todo esto en los últimos 30 años debido a los eventos extremos y si nos puedes compartir algunos datos o estadísticas que tuvierais al respecto y cómo no bueno pues en estos últimos 30 años básicamente el consorcio ha multiplicado su siniestralidad media por 3 pero también es verdad que en estos últimos 30 años la cantidad asegurada el valor asegurado se ha multiplicado por 3 y ha ido como decía antes en España es obligatorio extender la cobertura que es la que se encarga el consorcio en estos casos de riesgos extraordinarios entonces en el momento en el que el mercado español se ha ido desarrollando que la cultura aseguradora en España ha ido ganando terreno y la gente ha ido asegurándose más pues y por más y luego el valor económico de esos bienes asegurados han ido aumentando también pues eso es existe un paralelismo prácticamente perfecto hasta prácticamente hace nada entre la entre la la penetración del seguro el valor asegurado en en conjunto y la siniestralidad que está experimentando el consorcio a menudo cuando cuando hablamos del cambio climático aquí estamos hablando de lo que es todo el tema de emisiones y es extremadamente importante atacarlo puesto que esa es la raíz del problema pero de cara a los daños que se experimentan en muchos casos esos daños se producen más por otros dos componentes de la ecuación del riesgo si la peligrosidad por supuesto y lo que va a hacer el cambio climático y está haciendo el cambio climático es la variación de esa peligrosidad a peor en general pero luego los otros dos factores que son la exposición y la vulnerabilidad como que se consideran de una manera aparte y en realidad lo que ha visto el consorcio hasta ahora en sus daños es que la exposición tiene un peso enorme se han hecho otros estudios en Francia por ejemplo por una entidad bastante homóloga al consorcio la caja central de reaseguros que estima que lo que va a cambiar su siniestralidad de aquí al año 2050 el 80% se explicaría por el aumento de la exposición y el 20% por el aumento de la peligrosidad relacionada con el cambio climático en este caso entonces de cara a reducir los efectos perniciosos del cambio climático y en general de las catástrofes naturales es mucho más por supuesto sin desdeñar lo que decía antes todo aquello que mitigue el cambio climático y por tanto que reduzca emisiones y que reduzca ese aumento de peligrosidad que es la raíz del problema es fundamental y básico pero de cara a reducir los daños que experimentamos día a día es bastante más eficiente también el reducir la vulnerabilidad de lo expuesto al riesgo y el reducir la exposición o sea no podemos en muchos casos sacar las hamacas y las sillas de camping y ponernos a hacer picnic en las vías del tren el cambio climático puede hacer que en vez de tres trenes a la hora pasen cinco pero el riesgo básico es que tú estás en un sitio por donde pasan trenes entonces esa reflexión quizá me gustaría compartirla aquí en este sentido y desde luego en estos últimos años ya más más cortos sí que estamos viendo como hay episodios por ejemplo en estos últimos dos años desde septiembre de 2019 hasta ahora hemos tenido dos de las siniestralidades que entran en las diez históricas del consorcio en cuanto a cuantía una la dana de septiembre de 2019 que se ha mencionado anteriormente y que han aparecido fotos que de cara al consorcio supuso creo recordar que 450 460 millones de euros en daños que es la segunda inundación más cara en la historia del consorcio y la cuarta siniestralidad más cara en toda nuestra historia y nuestra historia se inicia en 1954 y la otra que ha entrado en el top ten fue la borrasca gloria de enero de 2020 que ha sido el evento de inundación costera más grande que hemos visto y que según muchas fuentes puede ser una especie de preview de lo que puede pasar en el futuro con un mediterráneo más cálido con mayor intensidad de las precipitaciones porque tiene más energía para evaporar y para producirse esas precipitaciones y además porque el aumento del nivel del mar y las mareas de tempestad que produce la propia depresión hace que aumente más el nivel del mar entonces gloria que supuso un coste de 227 millones de euros para el consorcio pues también es un quizá un toque de atención es decir hasta ahora la siniestralidad del consorcio ha ido en paralelo con el aumento de la exposición y sigue siendo la causa fundamental de explicación pero es verdad que en estos últimos años están apareciendo ya fenómenos que están empezando a evidenciar ese cambio en la peligrosidad derivada del cambio climático muy probablemente que por lo que me preguntabas pues Francisco muchísimas gracias de hecho te quería al hilo de lo que estás comentando entonces entiendo y corrígeme por favor si me equivoco para el tema de la exposición también va a ser fundamental las medidas de adaptación porque quizá nos estamos centrando hoy en lo que es en la mitigación pero la adaptación va a ser muy importante porque cuando estabas comentando entiendo que por ejemplo durante muchos años en este país la ley de costas se hizo el deslinde del dominio público marítimo terrestre hay muchas viviendas que están en plena zona inundable en zonas de servidumbre y ha sido medidas que han sido muy criticadas lo conozco porque es un tema jurídico y es un ámbito en el que trabajamos y que hubiera sido fundamental también y es esencial y además también cabe tomar medidas de adaptación en algunos casos incluso construir algunos diques de contención porque además hay zonas costeras en España donde se han hecho pues todos lo sabemos donde ha habido una forma de urbanización contraria a lo que estipulaba la ley de costas del año 1980 si no recuerdo mal y que a pesar de estar en vigor aquella ley pues se ha seguido construyendo de la manera en la que se ha construido y además eso tiene también efectos en el sector de los seguros porque ahí hay muchas viviendas no hablamos solamente ya de empresas que tienen que ver con el sector de los combustibles fósiles energéticas sino también en el negocio asegurador en el que hay muchas viviendas que están en esas zonas que son inundables y no solamente en las costas sino también en los modelos que tenemos donde en la ley de aguas que también tiene sus zonas de servidumbre que no se han respetado y ha habido episodios de inundaciones precisamente sobre todo en esos ríos mediterráneos donde hay unos cambios meteorológicos importantes y que el caudal no es constante que cambia muy a menudo me parece que es un tema también fundamental el tema de la exposición y que tenemos también que tener en cuenta las medidas de adaptación para precisamente esto yo creo que puede ayudar también a la resiliencia del sector asegurador no sé si me equivoco por lo que entendí en absoluto una de las ventajas del consorcio es que estamos en un punto intermedio digamos que todo el sector privado en lo que tiene que ver con inundaciones 7 de cada 10 euros que paga el consorcio es por inundación para nosotros es nuestro riesgo estrella y además es el riesgo más importante en Europa Occidental claramente y en España también entonces el consorcio está en una especie de piedra de clave entre lo que es el sector privado podemos hablar por todo el sector privado cuando hablamos de este tipo de cuestiones puesto que somos nosotros los encargados de pagar los daños sobre las pólizas eso es lallado decirlo pero el consorcio no es una ONG el consorcio paga bienes asegurados entonces hay que hacer la acción positiva de tomar conciencia de un riesgo y de asegurarse y ya llevas automáticamente aparejado el aseguramiento contra el truco nosotros estamos en un punto de cruce entre el sector privado entre el regulador la dirección general de seguros estamos adscritos a la dirección general de seguros y el presidente del consorcio es el director general de seguros y una comunidad de entidades que tienen que ver con hacer acciones para mitigar estos riesgos por ejemplo la dirección general del agua o el mundo académico la oficina española de cambio climático la agencia estatal de meteorología el instituto geológico y dinero estamos ahí en un cruce que nos es relativamente entre comillas fácil aportar nuestros datos de siniestralidad para que se aborden este tipo de medidas y se están abordando con la dirección general del agua cooperamos muy intensamente por ejemplo el año pasado salió un real decreto donde se van a invertir directamente tres millones de euros es un proyecto piloto en una zona extremadamente conflictiva desde el punto de vista de las inundaciones el campo de cartagena para hacer medidas de reducción de la vulnerabilidad de aquellos bienes más expuestos se está trabajando mucho en este sentido porque además en España coincide hay un cruce entre las zonas que tienen mayor peligrosidad y mayor exposición que básicamente es todo el litoral y particularmente el litoral mediterráneo desde pues desde la costa del sol hasta la costa del azar básicamente entonces como bien sabemos es una zona que tiene una presión urbanística inmobiliaria tremenda y además es donde se da esa coincidencia de que tú has comentado de cursos muy cortos totalmente irregulares que a veces no se sabe ni que ahí había un cauce hasta que resulta que ay fíjate esto es el cambio climático y no, no el cambio climático que usted ha construido aquí un campo de golf y tres urbanizaciones en una rampa entonces o las playas que se van en muchos sitios no había playas se han generado playas como un elemento de de atractivo turístico y está bien porque genera porque genera actividad económica pero cuando llega un temporal y se lleva a la playa pues es que esa playa hace 25 años aquí no había playa y por algo sería que no había playa bueno pues pues este tipo de cuestiones muchas veces hay que ponerlas en contexto y nosotros sí que creo que estamos en una buena posición para integrar todos estos elementos desde el punto de vista de los riesgos físicos pues muchas gracias Francisco muy interesante Iñaki ha comentado la necesidad de impulsar el negocio verde y hablaba de las renovables el vehículo eléctrico desde luego que el acuerdo de París como estamos viendo ha impulsado muchísimos cambios en todos los sectores incluido el sector de seguros el financiero y está siendo una de las decisiones claves en la toma de decisiones en materia de inversión o en todo tipo de toma de decisiones pero tenemos que ir un poco a ver un poquito más de forma global e irnos al ámbito de la ASG o ESG como se dice en inglés y tenemos que tener en cuenta que también hay otros ámbitos como la protección de la biodiversidad que a su vez incide en el cambio en el cambio climático y tenemos que tener en cuenta la biodiversidad que también secuestra las emisiones la biodiversidad también ayuda a la adaptación porque como estábamos hablando por ejemplo en las zonas de costa el hecho de que la posidonia esté desapareciendo lo que hace es que las olas tengan muchísimo más fuerza a la hora de llegar a la costa o como a través de los paseos marítimos en muchos lugares de esa costa del Mediterráneo que citaba Francisco se destruyeron las dunas que tienen una función ecosistémica y entonces el impacto es mucho mayor pero además también tenemos que tener en cuenta el respeto a los derechos humanos y todo esto son esenciales y prueba de ello es tanto el reglamento que antes comentaba Andrea que se ha propuesto de los informes de sostenibilidad corporativa además también en los reportes de información no financiera se tiene que reportar todas estas cuestiones biodiversidad derechos humanos o la recientemente directiva que ha propuesto el Parlamento Europeo sobre la diligencia de vida de las empresas entonces cuando hacemos inversiones en el negocio verde por ejemplo en las renovables hay que tener en cuenta que para las renovables es necesario utilizar muchos materiales tierras raras minerales que están en zonas en algunas ocasiones en conflicto donde hay vulneración a la hora de explotarlos vulneración de derechos humanos o puede ser que se estén abriendo minas en lugares donde hay un alto valor ecológico entonces este tipo de decisiones a la hora de invertir y de apoyar el negocio verde también es muy importante para evitar cometer los errores del pasado tener en cuenta todas estas cuestiones y por eso me gustaría preguntarle a Manuel ahora ¿cómo tiene BlackRock en cuenta también estas cuestiones? No solamente el cambio climático sino todas las cuestiones de ESG y si es posible si nos puedes acotar al tema de la biodiversidad si es posible si no es mucho pedir y de los derechos humanos Gracias Ana para nosotros es fundamental el diálogo con las empresas antes comentabas que en algunos casos ha salido que hemos votado en contra y demás para nosotros votar en contra es un fracaso quiere decir que las conversaciones que el engagement que lo que hemos pedido o lo que hemos solicitado desde un punto de vista de accionistas de referencia de esa compañía o no se ha cumplido o ha estado por debajo de nuestras expectativas y por tanto pues podemos votar en contra de determinadas decisiones empresariales o en contra de determinados consejeros directivos que estén en esas compañías pero insisto para nosotros ese engagement o esa comunicación más profunda con las empresas es fundamental precisamente para que bueno pues hay un entendimiento mutuo por el lado de los dos a lo mejor pueden ser casos en los cuales nosotros no estábamos al tanto de determinadas prácticas empresariales o de determinada estrategia empresarial que se va a llevar a cabo durante los próximos años y también creo que es importante sobre todo porque a veces genera un poco de ansiedad es que BlackRock ha votado en contra y demás que nosotros somos absolutamente transparentes y todo lo que yo voy a comentar ahora en esta respuesta que voy a intentar de ser lo más breve posible está disponible en nuestra página web es decir todos los años presentamos una serie de prioridades a la hora de establecer esas conversaciones con las empresas y no solamente se lo comunicamos a ellas sino que también se lo comunicamos a nuestros accionistas a nuestros clientes a medios de comunicación para que a través de nuestra web puedan entender un poco mejor cuáles son esas prioridades que vamos a poner de manifiesto cuando hablamos con las empresas yo te diría que se resumen principalmente en dos cosas aunque luego tiene muchísimas ramificaciones pero la primera es el papel que juega en el consejo de administración de una empresa y la eficiencia que tiene a la hora de acompañar a los directivos en la definición de ese plan estratégico de largo plazo y el segundo es cómo se están adaptando desde un punto de vista de sostenibilidad que incluye los diferentes parámetros tanto un tema de ambiental como un tema social como un tema de buen gobierno corporativo son los dos principales puntos que luego tiene muchísimas ramificaciones pero que ahí estamos hemos decidido hemos decidido sobre todo también para alinearnos con otros jugadores con otros inversores para también darle consistencia y no hacer la guerra nuestra independiente que nuestras prioridades estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y por tanto proporcionamos una serie de KPIs una serie de datos específicos para que las empresas sean conscientes de nuestras expectativas y además el hecho de creo que de coger estos objetivos de desarrollo sostenible ayudan a la transparencia y que no es una idea feliz que hemos tenido nosotros sino que aquí se trata como decía creo que era Francisco antes de que vayamos todos a una a la hora de aunar esfuerzos en esta materia y en este avance importante matizar que estamos reforzando nuestro equipo para precisamente poder tener conversaciones más profundas para poder tener un mayor engagement con compañías y simplemente por poner algunas cifras bueno pues durante lo que llevamos de 2021 ya se han producido una serie de encuentros muy importantes prácticamente un 30% más de lo que hicimos en la primera parte del año pasado y por intentar desglosar ha habido más de más de mil encuentros con más de 800 empresas en las cuales bueno pues hemos tenido una serie de interacciones muy importantes más de 700 en materia de cuestiones ambientales lo cual supone un incremento del 50% respecto al mismo periodo de 2020 300 interacciones sobre cuestiones sociales más de un 10% respecto al año pasado y también más de 800 en materia de gobierno corporativo lo cual también representa más de un 10% del año pasado respecto a la biodiversidad y respecto a los recursos humanos para ser todavía más transparentes en nuestra página web podéis encontrar lo que hemos podido hacer cómo alineamos precisamente esas peticiones que hacemos a compañías con los principios de desarrollo sostenibles de Naciones Unidas definiendo una hoja de ruta clara sobre qué espera BlackRock en este tipo de materias evidentemente la parte más de biodiversidad esto mucho más enfocado con la E o con la A dependiendo si es en inglés o en español pero evidentemente hemos marcado unos puntos claros sobre el uso de recursos naturales el impacto que tiene etcétera etcétera la parte de derechos humanos evidentemente está mucho más involucrado con la S pero para nosotros es clave el cómo esta empresa se relaciona con sus trabajadores con sus clientes con sus proveedores para poder entenderlo mucho mejor entonces hay información más profunda y oficial en cuanto a cómo BlackRock se ha querido profundizar en estos dos temas pero insisto la información está clara y meridiana en nuestra página web y creo que aporta muchísima transparencia y ayude a quitar cierta ansiedad sobre qué opinamos qué no opinamos hacia dónde vamos y queremos que esa transparencia y ese aunar esfuerzos entre diferentes jugadores es clave precisamente para que las empresas puedan entender mejor qué les vamos a preguntar en qué vamos a tratar de hacer un engagement más activo Muy bien grandes cambios que se están sucediendo en este sector bueno al hilo también de esto de cómo hacía esta introducción para la pregunta a Manuel Andrea me gustaría preguntarte si conoces cómo dado que son algunas empresas aseguradoras son socios vuestros de Spainship cómo está teniendo en cuenta el sector asegurador en España estas cuestiones relativas con los derechos humanos y la biodiversidad Sí gracias Ana por la pregunta efectivamente el sector asegurador es un player estratégico en Spainship hay un grupo solamente dedicado a entidades financieras y aseguradoras grandes inversores institucionales además y el tema SG realmente desde prácticas de mercado se aborda de golpe en bloque las tres dimensiones a la vez sí que es cierto que el regulador se está centrando más en la urgencia climática pero incluso en el desarrollo de las propias normativas ya tiene un sistema de no harm cada actividad que haya que poner en marcha no puede perjudicar significativamente a otros objetivos ambientales y tiene que cumplir con unas mínimas salvaguardas sociales de manera que va a la vez con todo biodiversidad de hecho es uno de los seis objetivos ambientales de la Unión Europea junto con adaptación y mitigación de cambio climático contaminación agua y reciclaje en el caso de la inclusión de los criterios sociales hay muchas maneras de hacerlo junto con los medioambientales desde luego que las exclusiones son la estrategia más aplicada también son la más sencilla en este sector la exclusión de armamento controvertido de prácticas de derechos humanos de violación de derechos humanos etcétera pero sí que es cierto que se está virando un poco ahora mismo en el enfoque hacia el impacto no entendido como inversión de impacto tal vez pero sí entendido como el impacto real que puede tener sobre la economía la actividad inversora de los grandes inversores institucionales entonces ahí hay un cambio tanto en la información que se da que es información a futuro ya no es tanta información de qué tal lo hemos hecho este año en sostenibilidad sino cómo lo vamos a hacer el año que viene para cumplir con nuestros compromisos por ejemplo de Net Zero y también en las maneras de invertir desde fondos temáticos con temas de inclusión social incluso en el caso de MAFRE en este caso como aseguradora española hasta fondos indexados a un índice con criterios de sostenibilidad como puede ser incluso de género la parte de derechos humanos recae mucho sobre los procesos de diligencia de vida y se ha asumido muy positivamente el mandato que ha hecho el Parlamento Europeo a la Comisión de Desarrollo de una directiva de debida diligencia para cadena de suministro porque esto da de unas herramientas a los inversores que hasta ahora no teníamos y que además incluso puede contribuir a nutrir esa propuesta de taxonomía social que hay hecha y que seguramente en torno al 8 de julio veamos un primer borrador que se vertebre con normas ya existentes normas verticales y horizontales sobre derechos humanos trabajo decente etcétera entonces lo que se espera de aquí para que sea de interés para el inversor es que todas las empresas que operen en la Unión Europea independientemente de que estén registradas aquí o no tengan que cumplir con unos mínimos de prevención y de minimización de riesgos y que además hay una cierta seguridad jurídica con esa directiva de derechos humanos que todos juguemos con las mismas normas y que por ejemplo la carga de la prueba que el demandante no tenga que asumir los costes de carga de la prueba de una violación de derechos humanos o que bueno o que la la sanción corra a cargo de las empresas y no de los individuos es algo que había que hacer a nivel europeo y no se podía hacer a nivel nacional de manera que desde la parte social eso se valora muy positivamente evidentemente la preocupación principal para el sector asegurador ahora mismo es la climática porque es por la que más se va a ver afectada desde un punto de vista de negocio pero también hay buenas prácticas sociales en ese sentido también tenemos hay en marcha unas papers de discusión de parte de IOPA sobre cómo en Solvencia 2 se pueden incluir los riesgos a largo plazo porque claro dentro de Solvencia 2 siempre tenemos el previsto como el corto el informe del año y también hay prevista trabajo sobre bueno unos dashboards de información sobre exposiciones a riesgos de catástrofes naturales por ejemplo para los que no hay la misma información en todos los países España a través del consorcio por ejemplo sí que es uno de los países que más ha podido aportar información pero para otros no tanto y para ver sobre todo cómo hay que reevaluar el riesgo en distintas regiones e incluso abrir la puerta a comercialización de productos específicos para cubrir riesgos de sostenibilidad pues imitando a lo mejor el sistema de riesgos de los productos de vida de manera que eso son líneas de acción que están sobre la mesa en el sector asegurador ahora mismo bueno pues ya estamos terminando con esa parte de preguntas que voy a hacer la última pregunta a Iñaki pero quisiera recordar que ahora después de esta mesa redonda hemos dejado un espacio también para poder formularos las preguntas del público por lo que veo que ahí de momento solo hay una y quiero animar a las personas que nos acompañan hoy a que nos compartan sus preguntas porque creo que también es muy importante este diálogo que podemos entablar con las personas que están asistiendo hoy a este a este seminario web Iñaki bueno no sé si nos puedes comentar también como las o sea las nuevas políticas del grupo AXA que están como decía están reflejando los cambios normativos como están influyendo también en el negocio inversor de tu compañía y si nos puedes comentar algo también en relación con este bloque que tiene que ver con la biodiversidad y el respeto a los derechos humanos gracias Ana respecto a la biodiversidad yo creo que es un tema capital para nosotros ya en 2019 lanzamos un fondo un fondo de impacto de 150 millones de euros para específicamente destinado a la protección de la biodiversidad lo cual significa esa apuesta esa preocupación de AXA por la pérdida de la biodiversidad y además esta pérdida va a tener un coste económico mundial bastante importante a finales del 2019 hicimos a través de la AXA Reserva un estudio creo que es el primero que se hacía sobre el impacto económico de la pérdida de la biodiversidad y se calculaba que estaría entre 120 y 140 billones de dólares al año con lo cual lógicamente esa pérdida de la biodiversidad con todas las consecuencias que comentabas tú la pérdida de hábitats la contaminación el aumento de las plagas etcétera pues va a tener un coste económico importante por tanto tema biodiversidad como te comentamos muy importante para nosotros en las políticas de inversión y en cuanto al concepto ESG que comentabas o ESG un poco lo que comentaba Andrea o sea lo tenemos muy integrado en todas las inversiones de hecho hablamos de inversiones cuando miramos el ratio que tenemos es de ESG y para nosotros no lógicamente también hemos lanzado algún fondo de inversión como apuntaba Andrea de diversidad también a nivel con nuestra gestora también hemos lanzado algún fondo específico para temas de género y es verdad que a nivel de regulación europea de taxonomía ahora mismo lo que se ha marcado son las pautas desde el punto de vista del medio ambiente pero que van a llegar también las sociales y de gobierno corporativo porque al final tiene que ir todo tiene que haber una armonía en todo ello Pues muchas gracias Iñaki vamos a pasar ahora a este turno de preguntas veo que el público no se anima espero que mientras hago esta primera pregunta que nos plantea una persona que nos acompaña que es Samuel Regueira dice tengo una pregunta sobre esto la formuló cuando estaba presentando el informe que le llamó la atención dice las pólizas pueden subir de precio si estos riesgos que actualmente la legislación cubre obligatoriamente dejen de ser extraordinarios he entendido bien no sé si queréis dar respuesta por ejemplo Francisco Andrea no sé quién quisiera todos si queréis por supuesto bueno pues si si queréis empiezo yo bueno lo primero no hay ninguna ninguna no hay ninguna idea de modificar el sistema de riesgos extraordinarios hacia quitar coberturas o hacia reducir coberturas para empezar esta parte que dejen de ser extraordinarios pues no no está previsto o sea yo creo que todos los todos los actores que juegan aquí desde desde todo el seguro español creo que está muchas veces defienden al consorcio con más vehemencia que nosotros mismos entonces no no tenemos previsto modificarlo en el caso de que hubiera una una sub un aumento de la siniestralidad que hiciera que comprometiera la estabilidad financiera a largo plazo del seguro de riesgos extraordinarios tenemos un mecanismo que es modificar la tarifa claro se podría subir pero con dos matices o sea primero estaba comentando antes que el aumento de nuestra siniestralidad de nuestro coste tiene más que ver con el aumento de la exposición y el aumento de la exposición es el valor asegurado y la tarifa que la gente paga al consorcio va en relación directa con el valor asegurado por tanto el efecto del aumento de la exposición se autocompensa porque nosotros también recibimos más ingresos y por tanto tenemos más recursos para hacer caso de que se cambiara sustancialmente la peligrosidad y aumentaran los daños siempre tenemos la capacidad de modificar la tarifa nosotros de hecho en 2018 se modificó la tarifa a la baja y se modificó a la baja porque precisamente por ese aumento de penetración y de valor asegurado y de ingresos del consorcio derivados de la buena salud del sector asegurador en España habíamos alcanzado un nivel de reserva suficiente y nosotros bajamos nuestras tarifas para moderar el crecimiento de nuestra reserva de estabilización pero lo mismo que se bajó si hubiera que subirlo se subiría la gente probablemente no se dio cuenta de que se bajó y es bastante probable que no se diera cuenta de que se subió puesto que estamos operando con 60 millones de póliza lo que paga el asegurado medio en su vivienda de recargo al consorcio es del orden de 14-15 euros sobre su prima de seguros entonces si hay zonas que tienen más presión el sistema de riesgos estadounidarios es un colchón con 60 millones de muelles entonces es bastante fácil que ese peso se distribuya a diferencia de lo que puede suceder en otros países que tienen un seguro completamente privado basado en seguro privado real seguro privado con una prima directamente relacionada con el nivel de riesgo que sí que puede aparecer ese factor de que te suben en una zona inundable claramente pues te suben la prima por encima del nivel que una persona se puede permitir para pagarlo y ese problema puede aparecer el sistema español precisamente por la mutualización general de todos los riesgos y la compensación las zonas que tienen más riesgo de inundación pues se compensan con las zonas que tienen más riesgo de viento fuerte con las que tienen más riesgo de atentado terrorista y aunque no nos sale un gris perfecto con las que son más claras y más oscuras pero bueno se matiza todo bastante y ya digo la clave del sistema es precisamente que son los 60 millones de muelles de nuestro colchón que permiten amortiguar mejor los impactos Andrea ¿querías comentar algo? Sí sobre esta cuestión hay un paper de discusión también de IOPA muy interesante sobre el impact underwriting la suscripción que habla de la necesidad de fomentar las medidas de protección vinculado a los mecanismos de fijación de precios cuantas más medidas de protección tenga la aseguradora los precios pueden ser más baratos y ahí plantea la posibilidad de desarrollar guías que ayuden a las aseguradoras a tener en cuenta e integrar los riesgos ASG desde el punto de vista de exposición además y el desarrollo de como comentaba antes nuevos productos que se vinculen directamente al cambio climático y que promuevan comportamientos de mitigación del riesgo de manera que voy a tratar de localizar este paper y enviar el enlace por el chat muy bien estupendo gracias bueno parece que se van animando nuestros espectadores a hacer preguntas y tenemos una pregunta dice además de la foto fija que hace el informe ¿cómo creen que el sector asegurador va a evolucionar en los próximos años? es decir ¿creen posible que se escuchen las recomendaciones que se hacen en este informe para evolucionar en sus políticas para hacer frente a los riesgos climáticos? Si queréis yo puedo comenzar yo creo que va a ser uno de los sectores que más se va a tener que adaptar por lo que decíamos de la triple exposición y en cuanto a escuchar las recomendaciones sí que es cierto que creo que el sector asegurador está escuchando muy atentamente es un sector muy regulado y también creo que entonces quien debe escuchar es el regulador también porque muchas veces para materializar todos los cambios que tienen que hacer las entidades aseguradoras de diseño de productos nuevos que cubran riesgos de transformación y adaptación o incluso de la flexibilidad para invertir sus reservas técnicas que son cantidades ingentes de dinero que realmente pueden producir un cambio real muy importante ahí hay unas normativas muy rígidas que de alguna manera no yo digo que haya que flexibilizarlas per se pero sí que tienen que comenzar a tener en cuenta que las entidades van a tener que adaptarse y que yo creo al menos las asociadas lo están deseando cuanto antes estar preparadas para esa transición y que se encuentran a veces con el muro regulatorio de manera que sí que creo que va a cambiar mucho pero creo que tiene que haber una evolución regulatoria más dedicada a este sector Ana te vemos muteada de nuevo es que lo olvido siempre quería no sé si alguno más de vosotros quisiera responder dar su respuesta o su opinión sobre esta pregunta bueno pues hay otra pregunta que es para todos los los ponentes que dice desde la perspectiva de su ámbito de trabajo cómo imagina la evolución del sector asegurador en el contexto del cambio climático quizás se puede formular también no solamente del sector asegurador sino también del sector de las finanzas inversiones para que también Manuel nos pueda decir nos pueda decir algo no sé Manuel quieres hacer alguna reflexión la respuesta desde nuestro punto de vista clarísicamente lo vemos desde dos ángulos clientes aseguradores que utilizan cada vez una mayor tecnología un mayor uso de datos ya sean de BlackRock o de otros proveedores para poder analizar mejor el riesgo retorno de sus carteras con lo cual más análisis de datos y más análisis de riesgos y ahí es verdad que a través de nuestra plataforma Latin hemos visto un número muy importante de compañías aseguradoras a nivel global que confían en nosotros para precisamente poder tener un mejor análisis de sus inversiones y el segundo punto de vista es dentro de sus políticas de inversión dentro de cómo canalizan esas inversiones lo que vemos es una mayor preponderancia de las estrategias sostenibles en mayor o menor medida en algunos casos son pues como decía antes soluciones más screen tratando de quitar solamente determinados sectores controvertidos en otros casos son políticas más avanzadas hacia sostenibilidad que pueden ser genéricas o específicas sobre temas ambientales sociales o de buen gobierno corporativo y además cada vez también vemos más interés por las soluciones de impacto que pasan tanto por mercados públicos como por mercados privados con lo cual clarísimamente actualizando o moviendo sus inversiones a que estén más alineadas precisamente con esos riesgos que están viendo dentro de sus inversiones simplemente por matizar la pregunta anterior sobre si el precio de los seguros iba a subir más o no nosotros saliéndonos porque no somos una aseguradora lo que sí que vemos es que toda esta transición de capitales va a provocar claramente un cambio en las valoraciones de determinados activos esto puede ser desde una hipoteca a los próximos 30 años dependiendo de dónde esté esa casa a pueden ser determinadas emisiones de deuda a pueden ser determinadas cotizaciones de acciones o de empresas cotizadas a también puede ser evidentemente la valoración que afecte a un proyecto de renovables o un proyecto de crédito privado o un proyecto de inmobiliario por lo cual aquí sí que clarísimamente creemos que esa transición de capitales hacia estrategias más sostenibles evidentemente va a tener un impacto en valoración para bien y para mal otra vez más cada uno se lo puede tomar como el vaso medio lleno medio vacío nosotros lo vemos como medio lleno precisamente porque creemos que esto va a abrir un número muy importante de oportunidades de inversión evidentemente habrá otros proyectos que se vean menos favorecidos Andrea veo que tienes la mano levantada Sí gracias aquí respecto a cómo puede quedar en el futuro este sector por la parte de inversión y de comercialización de productos financieros y virando hacia la parte de impacto y al hilo de lo que comentaba Manuel de mercados privados y mercados cotizados sucede una cosa que es que los procesos de debida de diligencia para invertir en los productos de mayor impacto o más puros de impacto tienen un coste fijo y los fondos de impacto en los mercados privados y de capital riesgo tienen unos tickets de entrada que son relativamente muy pequeños para el ticket de entrada que suele manejar una aseguradora entonces pues a lo mejor un ticket de entrada de medio millón de euros hacer un proceso de debida de diligencia para ese ticket pudiendo hacer el mismo proceso con el mismo coste para un ticket de 200 millones pues no sale a cuenta de manera que yo imagino un futuro sector asegurador en el que haya ciertas coaliciones o ciertas alianzas para minimizar esos costes de seguimiento y de estar detrás de los productos de mayor impacto y más pequeños una vez por supuesto se pueda flexibilizar tal vez la parte de prudencia y disolvencia donde haya que tenga que haber más colaboración sectorial que nunca no sé si Iñaki o Francisco queréis comentar algo con respecto a este asunto o no de acuerdo muy bien bueno tenemos otra otra pregunta que nos que dicen ¿cómo ha afectado la reciente aprobación de la ley de cambio climático y transición energética al sector asegurador? ¿qué modificaciones se van a introducir en este sector a raíz de su aprobación? si queréis también puedo solamente por la parte de divulgación en el artículo 32 de la ley española de cambio climático habla de la de la integración del riesgo de cambio climático para aseguradoras y reaseguradoras y entonces exige la publicación de un informe anual de integración de los riesgos climáticos además a todas las capas las aseguradoras cotizadas bajo la directiva de información de de información no financiera que ahora es la de información de sostenibilidad las que no son cotizadas pero son consolidadas y se supervisan directamente por el banco central europeo es esto a partir de toda la parte de prudencial y de supervisión y de solvencia también un carácter anual con toda la evaluación de impacto financiero de los riesgos climáticos de exposición de la actividad y que incluye los riesgos de transición y las medidas no solamente un informe de riesgos sino también que vamos a hacer al respecto y las que no estén en los dos supuestos anteriores también tienen que enviar en este caso a la dirección general de seguros ese mismo informe también con carácter anual de manera que desde el punto de vista de divulgación sí que afecta Bueno, yo incluso me atrevería a apostar que las medidas que contiene la nueva ley de cambio climático y transición energética en el sector de la edificación la eficiencia energética en el futuro también puede afectar un poco al negocio de las pólizas de vivienda porque además todo este sector va a sufrir también una gran transformación en los próximos años y si nos fijamos por ejemplo en la ley de cambio climático bueno la denominada la francesa de crecimiento verde y transición energética pues ya contenía unas disposiciones muy específicas sobre la eficiencia energética en los edificios y esto al final pues también son valoraciones que se tendrán yo creo en cuenta en el futuro Francisco no sé incluso también ahora que Francisco levanta la mano me acuerdo todas las medidas que tiene de adaptación la ley de cambio climático y transición energética que también están vinculadas con lo que has estado comentando antes Francisco efectivamente bueno Andrea lo ha explicado perfectamente las modificaciones que supone para las aseguradoras yo lo único que quería era subrayar la importancia de la colaboración desde el punto de vista del consorcio con la oficina española de cambio climático que han estado pues obviamente detrás de la gestación de esta ley y bueno nosotros el sector asegurador en su conjunto ha sido como sabéis el plan nacional de adaptación al cambio climático concluyó en el año 2020 el anterior y se ha desarrollado y generado el nuevo plan de adaptación al cambio climático hasta el año 2020 hemos estado ahí en todas esas fases de diseño no solo el consorcio sino también UNESPA y otros actores agroseguro desde el punto de vista y en esa desde el punto de vista del seguro agrario que lo olvidamos pero yo creo que desde el punto de vista de seguro y cambio climático el seguro agrario en España es probablemente quien tenga el papel más difícil de llegar a mantener su uso de su estabilidad y las coberturas que está dando ahora mismo que son unas coberturas muy extensas pues todos estos actores privados públicos hemos estado y estamos involucrados en todos estos en todos estos debates y creo que hay que destacar por ejemplo también en el año 2020 la propia oficina y el ministerio editaron una primera monografía sobre impactos vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de la actividad aseguradora en su conjunto que está adaptada al caso español porque el caso español precisamente por la existencia del consorcio no se la aplicación de la literatura internacional sobre seguro y cambio climático al caso español queda muy modificada precisamente porque está aquí este elefante blanco en la habitación que es el consorcio entonces pues son debates que se están produciendo son trabajos muy fructíferos que se están generando y yo quería pues ponerlos de manifiesto y creo que es algo que por lo que merecemos todos un poco felicitarnos del hecho de que este debate tenga lugar en nuestro país desde luego no sé si queréis ya no tenemos más preguntas por parte del público no sé si queréis destacar algo de lo que hemos estado abordando y nos preguntaban si el futuro como raíz de nuestro informe pero yo creo que si damos marcha atrás tan solo han pasado cinco años desde que se firmó el acuerdo de París y realmente los cambios han sido exponenciales incluso bueno siempre me gusta comentar los cambios que se han producido desde el año 2007 cuando se se presentó en el mercado el primer smartphone ¿no? ¿quién nos lo iba a decir? aquellos que ya teníamos unos años y que además estamos acostumbrados a no vivir tan conectados ¿no? no estábamos tan conectados antes ¿cómo veis el futuro? porque además se está hablando que el año 2030 se dice the 30s is the new 50s o sea en materia de cambio climático ¿cómo veis que esto puede afectar a vuestras áreas de trabajo? Por nuestro lado Ana en materia de inversiones creemos que todavía los inversores no son conscientes del cambio tan drástico del cambio tan radical de la cantidad de capital que hay que movilizar de cara a conseguir precisamente esta transición de manera ordenada y precisamente por eso somos optimistas desde un punto de vista de las oportunidades de inversión a la hora de ayudar a financiar esta transición hacia una economía neta cero ¿no? Es el punto más relevante se habla mucho que si 2030 que si 2050 que si 2060 dependiendo de cómo y cuándo se hayan comprometido cada uno y también creemos que desde un punto de vista de lo que se ha hecho hasta ahora se ha ido por los canutos establecidos es decir regulación existente en países con un sesgo hacia economías desarrolladas importante tecnologías conocidas pero creemos que ahora es cuando viene el gran punto de inflexión porque creemos que va a haber evoluciones en materia regulatoria va a haber evoluciones en materia tecnológica va a haber evoluciones en cuanto al sesgo geográfico porque esto no es solamente cuestión de una serie de países una serie de sectores sino que creemos que va a ser muchísimo más transversal y lo que va a provocar una movilización de capital es muy muy importante y por tanto provocar unas oportunidades de inversión muy importantes con lo cual nosotros desde luego lo vemos con muy buenos ojos sobre todo de cara a poder identificar los proyectos ganadores y poder trabajar de la mano junto con nuestros clientes para poder financiarlos pero creo que se habla mucho pero se es poco consciente realmente de las implicaciones o del calado de todo lo que vamos a ver por delante en los próximos años Iñaki Hola yo añadiría en línea lo que comentaba Manuel la aceleración que tenemos que hacer no solo por todos los temas regulatorios sino por la necesidad de si queremos cumplir los compromisos nos comentaba el otro día el grupo que estamos en ese calentamiento global potencial de nuestras inversiones estamos en 2,8 grados hemos cerrado 2020 en 2,8 teníamos 3,1 en 2019 la media del mercado está en 3,6 con lo cual queda muchísimo si queremos llegar a ese 1,5 del compromiso de París y a esa ambición de N0 con lo cual tenemos tenemos mucho que hacer ahí y lo mismo a nivel de yo creo que es muy interesante lo que va a pasar a partir de Glasgow del COP26 también va a ser un esfuerzo importante los gobiernos también tienen que aunar todavía más sus políticas para que podamos entre todos conseguir estos objetivos Sí desde luego además yo siempre recuerdo que tenemos que ser conscientes de que la Unión Europea contribuye con un 8% a las emisiones totales mundiales por tanto como tú dices Iñaki es fundamental el rol de todos los países no solamente como siempre la Unión Europea ha liderado las negociaciones en materia de cambio climático desde la firma de la convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático en el año 92 pero ahora cuando hemos visto el informe del secretario de diciembre pasado que no se logra alcanzar con las contribuciones nacionales determinadas que han presentado los países ese objetivo del artículo 2 del acuerdo de París es necesario traer e invitar a que otros países se aúnen no sé Francisco si quieres contestar Bueno en realidad es es abundar un poco sobre lo que sobre lo que estábamos comentando anteriormente y un poco en cuanto a la previsión de escenarios a futuro pues ya que veo que Ana te gustan así un poco las referencias cinematográficas recuerdo la película Contact cuando cuando se iba ya a viajar por el agujero de gusano y el hiperespacio y tal que le decía a alguien hay un montón de problemas que puedo imaginar pero los peores son los que no puedo imaginar entonces lo importante yo creo que es como decía antes dotar de resiliencia y de capacidad al sistema por una parte minimizar o hacer que el sistema genere los menores problemas posibles y ahí vamos en todo lo que hemos estado hablando de la política de inversiones porque evidentemente el sector asegurador tiene un mensaje muy claro que dar porque es que además es arte y parte en esto entonces tiene que ser el primer interesado en no aumentar el problema al que luego va a tener el mismo que hacer frente y luego por el otro lado pues disponer de estructuras flexibles y de y de capacidad para poder hacer frente a cosas que en realidad como buenos cisnes negros que son no sabemos de grises más bien podemos imaginarlo pero no somos capaces de vislumbrar el impacto entonces reducción del problema por una parte y aumento de la capacidad y de la flexibilidad para hacer frente a lo que venga por otra Andrea por supuesto totalmente alineada con mis compañeros de mesa en este respecto sí que destacar por último que lo que estamos hablando no está escrito en piedra que los datos de evolución de las situaciones catastróficas naturales o todo lo que tenga que ver con riesgos de cambio climático se van actualizando ya prácticamente en tiempo real y que las ambiciones de las políticas tendrán que ir adaptándose a esos datos de manera que lo que hoy nos puede parecer un objetivo muy ambicioso mañana puede serlo poco o al revés la ley española de cambio climático por ejemplo ya tiene que adaptar sus objetivos de descarbonización al nuevo anuncio de ambición europea y puede dar la sensación de que vamos muy rápido y muy precipitados desde la COP o desde el Acuerdo de París pero realmente vamos rápido porque vamos tarde el horizonte temporal de las inversiones de cambio climático es de muy largo plazo en torno a 10 años entonces estar en 2022 todavía definiendo el sudoku normativo cuando tenemos objetivos para 2030 bueno pues sobrados de tiempo no vamos llegamos pero justos entonces bueno abrazar un poco esta rapidez y todo este interés y todo este sector que está muy entretenido la verdad para trabajar en ello y hacerlo de la manera más efectiva posible sabiendo que a lo mejor se nos cambia el guión a mitad de la obra de teatro muy bien a mí no me gusta nunca dejar ninguna pregunta en el tintero y hay otra persona del público que ha formulado mientras estábamos con este último diálogo una pregunta es Fernando Prieto y yo creo que esta pregunta quizá la puede responder Francisco porque está ligada a temas que hemos comentado previamente y es que nos dice que el borrador del informe del IPCC filtrado ayer indica que van a aumentar los riesgos y también incide en este mismo tema otro informe que se publicó ayer de Climate Central y pregunta ¿cree que puede prevenirse un escenario todavía más disruptivo en el Mediterráneo? si cabe diría bueno dentro de respondo esto desde la periferia del problema puesto que yo no estoy en el centro de lo que es la ciencia de esto pero sí que es verdad que el Mediterráneo es un hotspot para nosotros es un hay muchas evidencias y muchos informes que avanzan o que apuntan a una cierta tropicalización del Mediterráneo el aumento de la temperatura del Mediterráneo es un factor que también he destacado antes cuando hablaba de gloria y de lo que podía ser un poco una evolución plausible de los riesgos hidrometeorológicos en el Mediterráneo hace también años que se lleva hablando de los medicanes de los huracanes que se pueden gestar en el Mediterráneo y yo creo que solamente es la falta de espacio el que el que hace o la que hace que este tema no vaya más pero sí que es verdad que hay elementos que ya se están produciendo pues como las las depresiones aisladas en niveles altos las gotas frías se vienen produciendo de toda la vida y tal ahora sí que hay un cierto cambio de estacionalidad propiciado por la mayor temperatura del mar y entonces aparecen con mayor virulencia también el momento normal de aparición de estos fenómenos con problemas aparecen en cualquier época del año pero causan problemas normalmente a finales de verano primeros de otoño ahora estamos viendo cómo pueden también causar problemas ya en primavera fuera de la estación esperable precisamente porque el mar está más caliente y hay más energía entonces la verdad es que yo no sé no estoy cualificado para responder si puede haber fenómenos todavía más disruptivos de los ya previstos pero lo cierto es que es un punto de atención por no decir preocupación cómo van evolucionar los riesgos hidrometeorológicos en el Mediterráneo porque además es que se nos cruza con la mayor exposición entonces pues sí es algo que habrá que estar con teniente de ello y probablemente sea la zona prioritaria de actuación de cara a la reducción de la vulnerabilidad de la exposición pues muchas gracias bueno pues ya estamos llegando al fin de este seminario web en primer lugar quería a todos los que nos están acompañando comentaros hemos hablado de el tema de impulsar el negocio verde y de las renovables nosotros hemos hecho recientemente un informe sobre cómo compatibilizar o cómo conciliar el desarrollo el despliegue de las renovables con la biodiversidad que es un tema del que indirectamente hemos estado hablando hoy os quiero invitar el próximo martes día 29 a la presentación de este informe si estáis interesados pues en las redes sociales hemos difundido la información y os podréis inscribir si es que estáis interesados y al mismo tiempo pues os quería dar las gracias a Andrea a Francisco a Iñaki a Manuel por habernos acompañado y haber mantenido este diálogo que creo que ha sido muy dinámico y de gran interés tanto para nosotros desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente como para el público que nos ha acompañado hoy esperemos que pronto podamos vernos físicamente parece que se acerca si nos deja la variante Delta que podamos conocernos personalmente y también quería agradecer al equipo de IDMA que ha estado trabajando para hacer posible este webinar y a Kentan por habernos presentado el informe hoy y sin más quiero acabar a tiempo de nuevo os agradezco y espero que a vosotros también os haya sido de utilidad y que pronto podamos vernos de nuevo que tengáis un buen día y estamos en contacto hasta pronto muchas gracias adiós y buen día gracias adiós muchas gracias adiós y Gracias.